Albricias, seguidoras, seguidores y a todos los visitantes ocasionales. Vi Civil War el viernes, pero decidí dejarla reposar unos cuantos días a ver si cambiaba de idea. Pero la verdad es que no. Y es que Civil War no me ha gustado. Como sabréis por mi último vídeo del tema, a pesar de sus defectos, Batman contra Superman sí me gustó. Me pareció una buena película. En cambio, todos los fallos que vi en esta los he visto también en Civil War. Y por qué no, ampliados. Así que, en vez de hacer una crítica al uso, voy a hacer un particular partido entre las dos películas para ver por qué, para mí, Batman contra Superman es mejor película. Eso sí, antes de empezar, aviso que no soy ningún fanboy de DC como tampoco lo soy de Marvel. Leo obras de ambas editoriales. Y en concreto, Civil War es un arco argumental que me encanta y que creo han desaprovechado bastante en la película. Empezaremos por los personajes principales. Por un lado, tenemos a Batman y a Superman, personajes con decenas de películas y productos audiovisuales a sus espaldas, muy conocidos por el gran público y lo que representan. Esto facilita bastante el conocer sus intereses y el porqué de sus acciones en la película. Por otro lado, tenemos al Capitán América y Iron Man, que de igual manera han sido bien introducidos a lo largo de esta última década. En esta categoría, por tanto, les concederé un punto a cada uno, ya que no me centro en el guión, sino en los personajes en sí mismos. Y ahora seguiré con los personajes secundarios. En Batman contra Superman están todos los que deben estar. No se notan ausencias, están Lois Lane y Wonder Woman, que aportan las subtramas necesarias a la trama principal, además de, puntualmente, los padres de Clark Kent. Al contrario, en Civil War, a pesar de la marabunta de personajes que hay, hacen falta más. Estamos en una guerra, coño, hace falta gente. Se menciona a Potts, a Bruce Banner, etcétera, etcétera, y obviamente por presupuesto, por calendario o lo que sea, pues no están en pantalla. Iron Man hace gala de una crisis con su querida secretaria y no vemos nada de esto. Si no puedes tenerla en pantalla para un par de escenas decentes, invéntate otro conflicto que no haga necesaria su presencia en la pantalla. Además, concretamente en Civil War, fueron bastante importantes los cuatro fantásticos a la hora del cómic, que aquí ni se les ve ni se les espera, aunque bien es cierto que eso, por tema de derechos y licencias, está bastante difícil. Así que bueno, en esta categoría, el mini punto va para Batman contra Superman. Y siguiendo con los personajes, ahora me voy a centrar con los villanos. Por un lado tenemos a Alex Luthor, un gran villano de DC, que en esta entrega en concreto, tiene ese matiz racional que hace que no sea tan malvado y que el público empatice con él. A Doomsday, pues mejor no lo comento, porque la verdad es que como villano secundario, por así decirlo, o perrillo del villano, pues está muy mal usado y muy mal traído. Pero bueno, yo me centro en el villano principal y ese es Alex Luthor. En cambio, Daniel Brühl interpreta a un personaje apenas conocido, llamado El Muntzemo, que continúa con la organización Nidra y sus intereses. Siendo un personaje de una película con bastantes tintes de thriller, no tiene ninguna escena memorable. Aunque está presente en el clímax, en ningún momento nos importa gran cosa. No tiene ese carisma que nos hizo, o que al menos a mí me ha hecho querer tanto a Alex Luthor de Batman vs Superman. Así que por estos motivos que os doy, este minipunto también se va para Batman vs Superman. Y ya, para acabar con los personajes, creo que una categoría que debía estar es la inclusión de nuevos personajes. En Batman vs Superman, Wonder Woman está más o menos bien introducida y hasta cuela. Lo que sí me pareció bochornoso fue esa inclusión mediante miniclips del resto de personajes. Es que es absolutamente nefasto e indefendible. En Civil War, por contra, tenemos la introducción de Pantera Negra por medio de la propia trama. Estaría bien haber visto esto en su propia película primero. Es algo de lo que adolecen las dos películas, pero en este caso está mucho mejor llevado. Después, por otra parte, está Spiderman. Este nuevo Spiderman al que Tony Stark llega sin nadie sabe cómo y que ahora tiene una tía May joven y cachonda. ¡Qué cosas tiene esto de cine! Pero bueno, el carácter nuevo que le han dado no me llega a disgustar, la verdad. Y habrá que ver su propia película, porque en este ha sido un poco usado como sonajero para agradar comercialmente al público. Y a mí, de momento, en este sentido, pues no me ha ganado. Porque también es cierto que yo me sigo quedando con el primer Peter Parker que vimos en el cine, que para mí, de momento, sigue siendo mejor. Además, para los que no hayáis leído Civil War, debo decir que el personaje de Spiderman es de los más jugosos e interesantes de la trama. Y ni mucho menos ese arco dramático puede ser llevado a cabo por este Peter Parker, que es más un fanboy que una ficha más de este tablero de ajedrez. A pesar de todo esto, en esta categoría, el minipunto es para Marvel. ¡Pasemos ahora al guión! En resumidas cuentas, ambas historias se centran en el control que debería ejercer la humanidad sobre los superhéroes, pero en cada historia está enfocada de diferente manera. Marvel, como es lo propio, tira hacia lo grande, montando su particular guerra, y DC tira más hacia la pequeña historia, la historia de personajes. El problema es que Marvel no ha ofrecido ninguna guerra. En una película en la que tendría que haber sacado todo su potencial efectista, como hizo maravillosamente en la primera de los Vengadores, se ha aliado en una especie de película de espías más propia de Al Pacino que de Marvel. Han intentado irse a lo serio, como DC, pero, en mi opinión, no les ha salido. Y esto es por un motivo, yo creo. Marvel tiene un cariz familiar, más amable, y en ningún momento, como he dicho, muestra una guerra. En Civil War vemos amigos peleándose, pero que nunca se dejan de llevar bien. Si es que joder, hasta el final Iron Man lee un mensaje del Capi que le dice que si le necesita, allá estará. Eso es una guerra en serio, los cojones. En cambio, DC, con su apuesta más minimalista, pero igualmente épica, da lo que ofrece, una lucha de egos a la altura y que de verdad le plantea al espectador dilemas morales acerca de lo que está viendo. En Civil War, con tanto viaje y pregunta de quién es quién o cuál hace cuál, se pierde esta esencia de conflicto. Y a mí en concreto me hizo mirar bastantes veces el reloj. En Civil War, tengo todo el rato la sensación de que el conflicto que hay entre los personajes es estúpido, muy fácilmente resolvible. Mientras que en Batman contra Superman, al estar todo manipulado por Luthor, lo cual vamos viendo poco a poco, queda todo más orgánico y desarrollado. Así que por todo esto, este punto se va nuevamente para Batman contra Superman. Y ahora le toca el turno a los directores. La verdad es que Zack Snyder me encanta. Me encantan sus silencios y la dirección de fotografía que le gusta llevar, ese tono autoral que tiene dentro del cine comercial. De los hermanos Russo, pues poco puedo decir. Si bien hicieron un buen trabajo con el soldado de invierno, aquí en mi opinión han sido abrumados por el elenco que han tenido que manejar. Quizá la batuta la debería haber llevado Josh Weddon, acostumbrado ya a los Vengadores. Pues muchas veces su cámara no sabe ni por dónde va, sobre todo al principio. Por suerte, eso sí, la secuencia del aeropuerto es excelente. Otra cosa que no les perdonaré serán esos rótulos enormes que me han puesto en la película para introducir las localizaciones. Parece un puñetero tráiler de Scorsese en vez de una película de acción. Pero bueno. Así que, por esta faceta autoral y por ese gran respecto al trabajo del cómic, he de quedarme, una vez más, con Batman contra Superman y el trabajo de Zack Snyder. La siguiente categoría es la relativa a las escenas de acción. Si bien es cierto que la pelea de Batman contra Superman me gustó bastante, es más fácil de orquestar que las diferentes peleas de Civil War, sobre todo por la tan mencionada batalla del aeropuerto. Es una gran coreografía, muy bien dirigida y escrita, con unos buenos diálogos. Así que en este apartado, el minipunto claramente va para Civil War. La penúltima categoría hace referencia al conflicto interno. He incluido esta categoría porque al final de cuentas, lo que hace chispa para bien en un caso y para mal en otro, es el conflicto interno de Batman e Iron Man. Con la diferencia de que el de Batman es bien conocido por todos y es muy importante en su vida, y el de Iron Man está plantado en esta película y poco o nada ha tenido que ver hasta ahora. El caso es que en el clímax salta el mismo conflicto interno. El amor por unos padres que han sido asesinados en la niñez. O bueno, en el caso de Tony Stark, en la adolescencia. Se ha criticado mucho el temita de Martha y que Batman se hace amiguito de Superman porque sus madres se llamaban igual. Pues no, señores. Estoy ya cansado de decirlo. No es por eso. Como digo, Batman está marcado desde su infancia por haberse quedado solo. El nacimiento de Batman surge de esa soledad y cuando él se entera de que Superman está haciendo todo eso por una madre que no es ni la suya, que de verdad tiene esa faceta humana que pocos creen que tenga, es por lo que decide dejar de pelear. Se da cuenta de que ha sido manipulado y lucha al lado de Superman a partir de ese momento. Pero si queréis, podéis seguir quedándose en la superficie y con el chistecito de Martha Wayne y Martha Kent. Por otro lado, el conflicto de Stark me parece que está mal plantado y es poco creíble, creado única y exclusivamente para que el conflicto entre Iron Man y el Capi sea algo más contundente y que el soldado de invierno tenga una verdadera razón de ser en esta entrega. Por todo ello, el minipunto aquí, de nuevo, va para Batman contra Superman. Y el último apartado, ya alejándome un poco del cine, es la fidelidad con el cómic original. El regreso del caballero oscuro es el texto que da pie a Batman contra Superman y si bien no tenemos, por ejemplo, a Batgirl ni a Gordon por ahí, sí se conserva la austeridad y el debate político e ideológico del texto. Las viñetas son llevadas casi íntegramente a la pantalla y se respira un profundo respeto. En cambio, el cómic de Civil War y sus anexos me parece que poco han tenido que ver en la película de Marvel. Como ya os he ido diciendo, faltan personajes, otros personajes no están llevados acorde a la trama y sobre todo en ningún momento nadie cree que ningún personaje se vaya a morir. Cosa que en Civil War, en el cómic, sí pasa y de hecho alguno muere. Pero no haré spoilers de esta historia porque quizá, yo que sé, a lo mejor con la segunda parte de Civil War les cambia el chip y si muere alguien. Así que no tengo ni idea. Pero bueno, haciendo el recuento de puntos, tenemos que Batman contra Superman tiene 7 puntos y Civil War tan solo 3. Todo esto tan solo ha sido mi opinión desarrollada. Y así se va a quedar. Pero como esto ahora os pertenece a vosotros y no a mí, queda abierto el debate para ver quién, según vosotros, es el ganador de esta nueva batalla. ¿Team Marvel o Team DC? ¿Vosotros elegís? Y a mayores de esto, también me gustaría que fuerais haciendo sugerencias para futuros vídeos. Todo será bienvenido. Muchas gracias una vez más y a disfrutar esta semana de la fiesta del cine y los españoles y también muchos saludos a todos los latinos, que sois también muchos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!